¿Cómo les va? Shalom, brahapas y bendiciones. Un gusto estar con ustedes. Y recibimos muchas preguntas, comentarios del programa del otro día porque desafiábamos un poquitito la visión tradicional de la Biblia en la iglesia. Siempre hemos escuchado que nos hablan de Antiguo Testamento y Nuevo Testamento y muchos se sienten un poquito incómodos porque estamos acostumbrados a eso, pero quiero ver la visión que yo entiendo que es de la Biblia. Es la visión que usa de toda la Biblia Mateo. Si Mateo 1, 17, él habla de las generaciones de Abraham, las generaciones de David y las generaciones de Babilonia o de Daniel. Vamos a ver el gráfico y entrar directamente en el tema. Mateo 1, 17 dice de manera tal que desde Abraham hasta David habían 14 generaciones. Fíjate que él no va a ver la historia, Mateo 1, no soy yo, es Mateo, Mateo capítulo 1, versículo 17. Él va a ver la historia no en Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, sino en tres grupos, ¿sí? Dice Mateo, de manera tal que desde Abraham hasta David habían 14 generaciones. Estos llaman las generaciones de Abraham o la formación de Israel y tú tienes que conocerla. Tienes que conocer a Abraham, Isaac, Jacoba, Moisés, por supuesto, los hijos de Jacoba, José, Moisés, el gran libertador, Josué en la conquista. Y después aparece aquí la época de los jueces y Samuel, el último de los personajes, Saúl el primer rey. Se llama esto las generaciones de Abraham o la formación de Israel. Es un periodo interesantísimo, es muy lindo. Creo que los hermanos más o menos lo conocen. Pero después de repente aparece David, acá a este punto en la raya del tiempo, el rey David, David. Y con David todo cambia. Ya no es más la formación de Israel, ahora con David va a ser, se llama estas generaciones de David o periodo del primer templo. Claro, todo lo de David es Jerusalén y es el templo. Ya no es la formación de Israel, ahora es la Jerusalén de David, el templo. Vas a tener que entender ciertas cosas, vas a tener que conocer que vino Salomón y después de la muerte de Salomón, la revolución. Salomón es un personaje difícil de comprender. El pueblo se divide en dos. Diez tribus se quedan en el norte por la ostentación de Salomón. Te cuento algo, te explico algo que los judíos siempre hacemos, que no todo lo que hacemos los judíos está bien, pero algunas cosas son interesantes y siempre es ir a el principio, a la Torá, al Pentateuco, al libro de Deuteronomio sobre todo, para entender toda la Biblia. Deuteronomio 17 dice, el día que pongas un rey en Israel, fíjate de que el rey no sea un extranjero, claro. En primer lugar quiero decirte esto, muchos piensan que Israel no debía tener rey, sí que debía tener rey. Jesús es el rey de Israel, vuelve. Israel tenía que tener un rey, pero no un rey como las demás naciones. Entonces Deuteronomio al principio va a decir, el día que pongas un rey, fíjate de que el rey no viole estos tres principios. Dice tres cosas. Deuteronomio 17, acá al principio Moisés, lo escribió Moisés acá. Que el rey no tenga para sí mucho oro, que no tenga muchos caballos, que no vaya a Egipto y traiga muchos caballos y que no tenga muchas mujeres. Deuteronomio 17, Salomón va a romper estos tres consejos. ¿Por qué no muchos caballos? Muchos caballos significan en la Biblia muchos jinetes, muchos soldados. Israel no tiene que tener ejército grande porque la victoria no es por el número de soldados, sino por la mano del Señor. En antaño, en la época bíblica y hasta hoy en día, Israel tiene victorias con número pequeño. ¿Te acuerdas con Gedeón? Que yo dice, son demasiados los soldados los que se iban a tomar agua así con la mano, déjalos y siempre. El número tiene que ser pequeño para que la gloria sea para el Señor. Salomón va a traer una cantidad de caballos impresionantes de Egipto. Y el Señor va a dejar de dar victorias sobrenaturales. Las victorias de David eran hermosas porque eran de la mano del Señor. Las victorias militares de David era con unos pocos, iré contra mi enemigo, Señor, o no iré. Ve porque te daré la victoria. David iba y era victorioso por la bendición del Señor. Israel, las guerras de Israel no son un acto de imperialismo para conquistar, para enriquecerse. Las guerras de Israel son siempre un acto de santificación, son para separar a Israel de las naciones paganas, para que Israel pueda ser una nación santa. Hay mucho, cuando hablamos de las guerras de Israel hay principios muy profundos. Entonces y ahora? David tenía un ejército, pero era un ejército no tan grande, pero el Señor le daba victorias sobrenaturales. Si te lees, vamos a estudiar la historia de David. Me encanta enseñar la historia de David como con un par. El Señor le daba la victoria y de repente aparece allí un hombre ciego en mitad del desierto y David le da agua y lo revive y él lo guía al enemigo y la victoria. Siempre es así. Con Salomón el ejército es muy grande y el Señor deja de dar victorias sobrenaturalmente. Y ahora que se las arregle él. No muchos caballos, lo primero era. No muchas mujeres. Alguien dijo, disculpen la expresión, pero alguien dijo una vez, es más fácil controlar a muchos caballos que a muchas mujeres, pero eso no está en la Biblia. Alguien lo dijo nomás. Lo cierto con las mujeres el tema es este. Salomón se va a casar. David tenía un pequeño harén. Era permitida la poligamia. Tenía, creo que eran siete mujeres, esposas. Salomón se armó un harén de setecientas, novecientas mujeres y trescientas concubinas. Setecientas y trescientas concubinas. Mil mujeres. Una cosa terrible. Claro, ¿cuál es el problema? Esas mujeres. El Señor había dicho, Deuteronomio 17. No muchas mujeres. Y Salomón se arma ese harén. Y las mujeres eran las hijas de otros reyes. Las había traído para establecer el reino. Esas mujeres van a traer a Israel, obviamente, sus costumbres, sus dioses paganos, sus ídolos. Y va a estar lleno de mujeres paganas, de otros pueblos. Son las esposas del rey. Y van a torcer el corazón de Salomón. Y va a terminar adorando a los dioses de ellas. Salomón. Muchos no saben, pero está en la Biblia. El hijo de Salomón, Roboam, tiene una madre. Una de las mil esposas de Salomón. La madre se llama Naama la Amonita. Era Naama el nombre de los Amonitas. Las Amonitas vivían en Sodoma y Gomorra. Y entonces, en la época de Salomón, dice que hay en Israel capillas de prostitución masculina. Así dice. En inglés dice, male shrine prostitutes. Capillas de lugares, unas capillas de homosexualidad. ¿Dónde sale eso? Sale por influencia materna, por Naama. Es decir, Roboam tenía un padre, Salomón, un abuelo David, pero también tiene una madre. Naama y la familia de Naama son del Mar Muerto, de la zona de Sodoma y Gomorra. Entonces, traen todo esto a Israel. Por algo dice Deuteronomio, acá al principio, Moisés, no muchos caballos, no muchas mujeres y no mucho oro. David tenía riquezas, pero ¿cuántas riquezas necesitas? No necesitas oro por todas partes. Una cosa es riqueza y vivir bien y otra cosa es ostentación. Salomón había metido oro en todas partes de Jerusalén. Y Salomón había, nos damos cuenta al final de su vida, llenado al norte de Israel, norte del país de Israel, lleno de impuestos para su propia lujuria. Bueno, al final de Salomón hay una revolución y el país queda dividido en dos. Acá tenemos a Elías y Eliseo. Elías y Eliseo van a estar en el norte del país, en el Reino del Norte, en la Galilea, porque se va a separar de Jerusalén y del templo, ponen dos becerros de oro. Hemos hablado un poquito de esto. Tienes que entender, conocer acá, tienes que conocer el periodo del primer templo. Yo estudié un curso en Israel y vamos a hacer un curso de periodo del primer templo. Tkufat Beit HaMikdash HaRishon. Es tremendo. Sabes que tenemos un problema con nuestra Biblia también, que es el tema de los profetas. Están todos apilados, de acuerdo a cuántas páginas escribieron. Tienes que entender que en el norte va a estar Amós, que va a estar Mikeas. ¿Por qué? ¿Quiénes son estos hombres? Tienes que entender que en el sur, acá, va a estar el profeta Isaías. El gran profeta Isaías está acá en Jerusalén. Tienes que entender que al final, acá, al final de los días del segundo templo, acá está Jeremías. No lo hemos marcado. Vamos a marcarlo tal vez más adelante. Jeremías, el gran profeta Jeremías aquí. Y esto se llama, si tú estudias Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, nunca estudias todo esto. Pero estudias las generaciones de David, o periodo del primer templo. Vas a estudiar todo esto. Pero vamos a avanzar un poquitito hoy, antes que se nos vaya el tiempo, porque este punto en la historia es muy importante. Este punto en la historia es cuando Jeremías, Jeremías nos habló de esto, y aquí va a venir el rey Nabucodonosor. El rey Nabucodonosor, es el rey de Babilonia, va a venir a Jerusalén. Jeremías había dicho, saquen todos estos ídolos que trajeron a las mujeres de Salomón, de Jerusalén y del templo. No, si no, Jerusalén va a ser destruida. Profeta falso, Jeremías, profeta falso, nunca va a ser destruida porque el Señor le prometió a David. Sí, el Señor le prometió a David Jerusalén, pero va a ser destruida. Y fue destruida. No lo queríamos creer nosotros. Todavía recién hoy en día, con lo de la embajada, con Donald Trump, Jerusalén está empezando a ser restaurada de nuevo. Pero fíjate lo que pasa aquí. Entonces, dice Jeremías, va a venir el rey Nabucodonosor de Babilonia. Vino Nabucodonosor una vez y se llevó a unos muchachos. Vamos a ver un segundito el mapa para que entiendas dónde es esto. Nadie le creyó a Jeremías. Mira, acá está Israel. Esto es Israel acá, ¿verdad? Y esto que hoy en día se llama Irak, este país, es la vieja Babilonia. La vieja Babilonia hoy en día es Irak. Es el mismo territorio, es el mismo país. Lo que pasa es que hoy en día es un país musulmán y le cambiaron el nombre a Irak. Estos persianes se van a llamar Irán porque dicen que son arios ellos. Irak no sé bien de dónde viene. Pero el tema es esto. En la época esa que estoy hablando de Jeremías, Jeremías dijo, acá estábamos en Israel, estábamos acá en Israel. Si no limpian el templo de ídolos por las mujeres de Salomón, va a venir el rey Nabucodonosor de Babilonia y se va a llevar cautivo a sus hijos. Profeta falso, profeta falso. Al final vino Nabucodonosor. Jeremías era profeta verdadero. Vino 590 años antes de Jesús. Esos unos 590 años antes de Jesús. Vino y se llevó cautivo a un grupo de chicos judíos. En la primera deportación se los llevan a Daniel. ¿Quién era Daniel? Daniel era un chico que había nacido en Jerusalén. Daniel lo había escuchado predicar a Jeremías, al profeta. Y Daniel era de la familia del rey David, un chico de buena apariencia, dice el texto, intachable, de buena familia, educado. Y entonces Nabucodonosor cuando viene, lo que hace es llevarse cautivo a los mejores chicos de Jerusalén. Viene una vez, ¿sabe lo que está haciendo? Lo que está haciendo es llevárselos para adoctrinarlos, para cambiarlos, para ser los babilónicos. Daniel aquí va a tener que estudiar la lengua de los babilónicos. Daniel aquí va a tener que aprender las costumbres, historia babilónica. Daniel aquí va a tener que comer la comida del rey, porque sabes que lo último que perdés de tu país es el paladar. Viene el mundial de fútbol ahora, yo estoy esperando para ir a un restaurante argentino a dar los partidos. Porque la comida y el paladar es lo último que se pierde. Pero Daniel fue llevado con otro grupo de muchachos. Vino a Nabucodonosor la segunda vez, unos cinco años más tarde. Y se llevan aquí a otro muchacho que se llama el profeta Ezequiel. Era un chico. Se están llevando a los mejores muchachos de Israel para adoctrinarlos. Algunos comparan a Babilonia un poco con Estados Unidos, de hoy en día. Porque dicen, a Estados Unidos viene Josecito Fernández. De Perú. Y aprende a jugar al béisbol acá. Y come hamburguesas. La comida es muy importante. Daniel y en general. Y aprende aquí a hablar en inglés. Ya no habla mucho español. Y acá estudia, estudia Estados Unidos. Y acá Josecito Fernández se convierte en Joe Fernández. Si los que ven esto de Estados Unidos me entienden bien. En América Latina supongo que también me van a comprender. Pero acá Josecito Fernández se convierte en Joe Fernández. Y sabes que lo van a mandar acá a la universidad. Va a estar en Babilonia. Para después mandarlo de vuelta como un embajador. Pero ya como babilónico. Estados Unidos hace esto. Hace unos años el embajador de Estados Unidos en la Argentina fue un tal Castro. Era un cubano. No fue un día de Castro. Pero uno que se llama Castro que era cubano. Pero había venido a Miami cuando era chiquitito. Y cuando lo mandaron a Argentina pensamos que venía un cubano. No, no. Vino un americano que tenía algo de cubano pero casi nada. Pero ya había estudiado en Washington, en Georgetown University. Bueno, esto hizo Babilonia. Vino la primera vez y se lo llevaron a Daniel. Vino la segunda vez. Se lo llevaron a Ezequiel. La tercera vez que vino Babilonia vino el rey Nabucodonosor y destruyó a Jerusalén y destruyó el templo. No lo podíamos creer los judíos. Vamos al gráfico. Donald, nuestro director, nos va a ir guiando. Es este punto en la historia. ¿Me entiendes, verdad? Jeremías justo antes. Y Daniel con Daniel. Daniel va en la primera deportación. Mateo 1.17 dice de manera tal que habían 14 generaciones de Abraham hasta David. 14 de David hasta Babilonia. Y yo le puse Daniel porque con Daniel empieza la cautividad en Babilonia. Claro, la tercera vez que viene Nabucodonosor. Daniel ya está en Babilonia, ¿sí? La tercera vez que viene destruye el templo de Jerusalén y destruye a Jerusalén. Destruye el templo de David. David, el gran templo de David, donde estaba el lugar santísimo, donde David quería hacer una casa al Señor. Es el corazón de David. El tesoro del templo, los platones de plata y de oro y todo para hacer incienso, para servir, para adorar al Señor. Se lleva el tesoro del templo a Babilonia. Algunos piensan que se lleva el arca del pacto porque después ya no se escucha. Algunos dicen, no, 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 los judíos, Jeremías lo enterró, debe estar todavía abajo de las ruinas del templo. Algunos piensan eso y quieren excavar, pero no se puede porque hoy arriba de ese templo está la mezquita musulmana, esa de la cúpula dorada. Bueno, lo cierto es que Nabucodonosor viene la primera vez, la segunda, la tercera se lleva a Babilonia todo el tesoro y destruye el templo de David. Nosotros los judíos pensamos, se ha terminado el mundo. Si el Señor permitió que viniera un rey pagano y destruyera la casa del Señor y nos llevara a cautivos, es porque tal vez hemos pecado demasiado y el Señor se ha cortado de nosotros. Es una época, esta, la destrucción del, este punto se llama la destrucción del primer templo. Yo te voy a hablar bastante en un futuro de la destrucción del segundo templo por Roma. Es algo que tenemos que entender los judíos y los cristianos, ¿sí? Pero estamos hablando de la destrucción del primer templo y ahora Daniel está allí en Babilonia. Claro, Daniel es un muchachito, tal vez fue llevado a los 15 años, más o menos. Daniel está en Babilonia, está allí como, no es un esclavo, pero es un súbito, es un deportado. El rey de Babilonia se lo llevó. Pero Daniel había nacido en Jerusalén. Había escuchado Daniel a Jeremías, al profeta Jeremías. Conocía la Jerusalén de Isaías que aparece acá, de David. Daniel tenía toda esa tradición profética. Y Daniel le dice al rey, le dice, al que estaba a cargo de ellos, le dice, deme legumbres nada más, no me dé la comida del rey. Daniel quería, no quería acostumbrarse del todo, aparentemente. No quería comer la comida del rey, posiblemente no quería acostumbrarse del todo a Babilonia. No quería perder su esencia. Yo decía que estoy esperando que empiece el Mundial de Fútbol para ir a un restaurante argentino a comer, hay un asado y mirar el partido. Pero los chicos que nacieron acá, los que crecieron acá, la próxima generación, no tienen esas costumbres. Daniel no quería perder su identidad judía. Y aunque estaba cautivo y tenía que aprender el idioma de ellos, la historia de ellos, la cultura de ellos, quería preservar su propio paladar, la comida, el paladar es lo último que se pierde. Pero Daniel tenía una tradición profética muy fuerte en él. Era un jerusalemite, era un muchacho de Jerusalén, nacido en Jerusalén, ahora en el exilio. En el capítulo 2 de Daniel, Daniel tiene 16 años, está en Babilonia, Nabucodonosor se lo llevó. Y Nabucodonosor tiene un sueño, una pesadilla, aparentemente, y no se le acuerda bien, y se levanta turbado, y llama a todos sus consejeros, nadie le puede decir que es el sueño porque él se lo olvidó, está confundido. No sabemos bien qué pasó, pero está confundido. Y se enoja a Nabucodonosor, el rey de aquel entonces, va a mandar a matar a todos. Y Daniel, un chico de 16 años, se mete en la presencia del rey. Y le dice, hemos hablado de esto, pero le dice, rey, deme tiempo. Deme tiempo, porque yo me puedo meter en la presencia del Señor y le puedo decir el sueño. Señor no me lo puede revelar. Daniel trae esa tradición de José, de los sueños, de las interpretaciones, de las visiones, de Israel. Se mete en su habitación y el Señor le muestra el sueño. Y va enseguida a verlo al rey. Te pregunto yo a ti, nos va el tiempo, pero si te pregunto yo a ti, ¿sabes tú meterte en la presencia del Señor? ¿Sabes tú meterte a solas, en tu aposento, en tu habitación, en tu casa, cerrar la puerta, meterte en la presencia del Señor y luchar con Él en oración? ¿Sabes tú luchar con el Señor en oración y que el Señor, y no dejarlo a Él hasta que Él no te hable? Yo conozco de algunos hermanos, algunos pastores, me acuerdo que de su iglesia no crecía uno y se metió en la presencia del Señor en ayuno y oración hasta que el Señor le hable. ¿Lo has hecho alguna vez? Daniel tenía tanta confianza en el Señor, tanta... Lo conocía el Señor, ¿lo conoces tú que eres hijo del Señor tanto como Daniel? Y se mete ahí y el Señor le muestra el sueño y Daniel enseguida se da cuenta del sueño y la interpretación. Va a verlo a Nabucodonosor al rey, chico de 16 años. Y le dice, rey, tú soñabas, y hemos hablado ya bastante de esto, pero le decía, tú soñabas y veías una estatua. La cabeza de oro, el pecho de plata, muslo de bronce, pies de hierro y barro cocido. El Señor te ha mostrado, rey, los reinos que van a venir a la tierra. No es una estatua, son cuatro elementos, plata, oro, bronce, hierro y barro cocido. El Señor te ha mostrado cuatro gobiernos que vendrán sobre la tierra. Tú estabas en tu cama, oh rey, y te vinieron pensamientos por venir, lo que va a ocurrir, y el Señor te ha mostrado lo que va a ocurrir. Y le dice, tú eres Babilonia, tú eres aquella cabeza de oro, y tú controlas al mundo entero. Pero después de ti vendrá otro reino que será de menos valor. Y después vino Persia, y después vendrá un tercer reino, el reino de Grecia, y al final un cuarto reino, el reino de Roma. Estos cuatro reinos vendrán a la tierra, pero también en el sueño, él veía, Nabucodonosor veía una piedra cortada, no por mano, que le golpeaba la estatua, se caía y se desmenuzaban todos los reinos. Y Daniel dice, en el tiempo del cuarto reino, en el tiempo de Roma, el Señor de los cielos va a establecer su reino aquí en la tierra. Un reino el cual nunca pasará. Te voy a explicar algo. Los judíos tenemos mucho problema con leer Daniel. Los judíos no quieren en su gran mayoría leer Daniel, porque todos sabemos que en el tiempo del cuarto reino, en Roma, es cuando Jesús viene a la tierra. Y la iglesia es establecida. Y la iglesia es un reino el cual desmenuza a todos los demás reinos de la tierra. ¿Qué es la iglesia? Es el reino de Dios. Pero Israel también. Sí, pero Israel es un reino santo, separado. La iglesia no, la iglesia se mete en cada nación de la tierra, en cada país, y los desmenuza. ¿Cómo los desmenuza? Cuando una nación empieza a tener números de creyentes, las cosas empiezan a cambiar. Te voy a contar una historia de un muchacho, pero lo conocí acá en Houston. Estudiaba en Israel y lo echaron de la universidad, porque agarró el libro de Daniel, me dijo, Nunca lo había visto, y lo vi ahí, y me lo puse en mi mochila, y lo estaba leyendo. ¿Por qué se esconde a leer el libro de Daniel? Usted es un mesiánico, usted es un judío cristiano, le dijeron, y usted es una amenaza. Y lo echaron, lo echaron. Daniel va a apuntar al nacimiento de la iglesia como nadie. Vamos a seguir en la próxima. Medita en esto. Las generaciones de Abraham, las de David y las de Daniel. Que el Señor te bendiga, se nos acabó el tiempo, Shalom Ubrahá, nos vemos en la próxima. ¿Cómo les va? Shalom Ubrahá, paz y bendiciones. Shalom Ubrahá, saben, Shalom, paz y brahá, bendiciones, las brajot, son las oraciones en hebreo, las bendiciones. Es un gusto de siempre estar con ustedes. Espero que hayas disfrutado el estudio de hoy, lo que estamos viendo. Son diferentes temas. De repente hablamos un poco sobre el Estado de Israel moderno, o sobre los patriarcas, o sobre los profetas. Quiero meterme mucho en los profetas y ver a cada uno de ellos. Pero quiero que los recibas los programas. Quiero que seamos amigos en Facebook. Búscame en Facebook, como siempre ahí aparece la dirección mía de Facebook abajo. Búscame, pídeme ser amigo mío en Facebook, así te los puedo mandar los programas. Pero hay algo más, algo muy importante en lo cual estuvimos trabajando. En nuestro website. Nuestro website ya está casi listo. Todavía un poquito de trabajo, pero ya está listo. Rav, R-A-V, corta, Daniel Schneider, punto com. Rav, R-A-V, corta, Daniel Schneider, punto com. Allí lo ves en pantalla. Esa es la dirección. Búscanos. Vas a ver allí una foto de el Cótel Amaraví. ¿Sabes qué es el Cótel? El Muro de los Lamentos. Cótel significa pared. Eso, un paredón, un muro, un Cótel. El Cótel es la única pared que queda del primer templo todavía, del templo de David, de Salomón. Allí lo vas a ver. Y dime, me gusta el website o por qué no hacen esto. Y vas a ver allí todos los programas también, en el website. Y ¿sabes qué más? Vas a encontrar un lugar para poder comunicarte con nosotros. Muchos hacen preguntas, muchos quieren saber cosas. Algunos quieren aprender hebreo. Bueno, ahí en el website está todo. rafdanielschneider.com Dios te bendiga. ¿Listo?